Chicos, espero que ya no estén jugando, porque ya es muy tarde. Ay, nos van a regañar. No, 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 a ti te van a regañar, porque yo no voy. Es increíble ver lo que tantas mujeres han hecho y el legado que han dejado. Claro que sí, es que la historia que han marcado las mujeres con todas las cosas que han hecho es increíble. Yo no pensé que tantas mujeres hubiesen hecho tantas cosas. Ay, Leo, para que te des cuenta que nosotras somos todas unas berracas. Me encanta tener muchísimos pedidos, pero no, menos es el tiempo, no puede ser. ¿Alguien pidió un domiciliario? Tú, es justo lo que necesitaba, mira, entrega esto, tú ya tienes la dirección, tú ya tienes absolutamente todo. Corre. Sí, corre, corre, ¿para qué no se enfríe? No te imaginas, siento que ya he pasado más de dos veces por acá. ¿Si ves esa montaña que está allá? Sí. ¿Qué quiere decir que ya estamos cerquita? Nos faltan tan solo tres horas, apúrate más bien, vamos, vamos. Eso fue todo por hoy, mi nombre es Bayron Pulitzer. Y yo soy CRNN Cagmen Nicole, niño. Vive cada día de la semana una experiencia diferente, solo en Inbox 13.